Na 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 Tú ya no ponernos Entre noches, paquinos, los galles Máñanos desayunando, frut y pere Tú sabes como yo soy, amando mami Amo mami, el príncipe Siempre ando con amor flas Y alo, un jade, que te echábamos Sentido y distinto Para el piso, el colapito Todos los puestitos en la mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!